¿En algún momento usted ha conocido a alguien que haya tenido episodio de sonambulismo por las noches? Bueno, hoy conoceremos en la profundidad las causas que provocan este trastorno del sueño y las recomendaciones de los expertos. El sonambulismo es un trastorno del sueño que genera movimientos motores como levantarse y caminar mientras se está dormido. Una mezcla entre el sueño y la realidad que usualmente se manifiesta entre la fase más profunda del sueño. Raquel es una joven que experimentó en su niñez episodios de sonambulismo. Ella cuenta cómo su familia aprendió a sobrellevar esos eventos nocturnos. Pues según lo que me cuentan, de los cuatro años comencé a padecerlo. Y aproximadamente hasta los 12 años o 10 años ya comencé, como que se me quitó solo, ¿verdad? Aunque parezca algo inusual, las personas con sonambulismo pueden levantarse de la cama con los ojos abiertos e incluso caminar y salir de su habitación o su casa. Me cuenta mi mamá de que ya después para que yo no me levantara me ponían hasta el fondo de la cama, ¿verdad? Se quedaba una como para sentirme si me levantaba. Y quizás al ver yo más complicado el levantarme, el bajarme, dice que me sentaba y me comenzaba como a peinar. O sea, como que ella me iba, me dicen. Y ella así, ¿qué le pasa a Raquel? Generalmente el sueño no reen, el paciente despierta y por lo general habla, camina solo. Y esto pues asusta a veces a los familiares que encuentran al paciente caminando solo. El sonambulismo está en el grupo de las parasomnias, que son trastorno del sueño al dormir y que puede ser causado por varios factores. Fundamentalmente en el caso del sonambulismo, uno, el cansancio, segundo por medicamentos, tercero por alcohol, cuarto por algunas enfermedades psiquiátricas o enfermedades neurológicas, también por mala higiene del sueño. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el 40% de la población a nivel mundial sufre de algún trastorno relacionado con el sueño y se estima que un 15% padece de sonambulismo. Se dice que no se debe despertar bruscamente porque una de las características es que el sonámbulo no se pone agresivo, no te va a matar, nada de eso. Pero si lo despierta bruscamente se puede poner, despertarse brusco y se puede poner un poco agresivo. Generalmente de forma tranquila volverlo a llevar a la cama. Los episodios de sonambulismo suelen darse mayormente durante la niñez y desaparecen solos conforme avanza la edad adulta. Yesenia Aguilar para Tele2. El sonambulismo no es considerado un trastorno grave, pero sí debe ponerle atención a las consecuencias que pueden tener las acciones que hace una persona sonámbula. Por eso deben considerarse ciertas precauciones en casa si existe una persona con esa alteración. Bueno, por ejemplo, dirigir tranquilamente al sonámbulo hacia la cama, cerrar la puerta de la habitación, cerrar con llave las puertas de la casa para que no se salga y no despertar bruscamente al sonámbulo. A veces decimos esto es broma, eso no ocurre, eso lo vemos en la película o en las películas, alguien lo comentó pero no es real. No crean, es un padecimiento para muchas personas en el mundo.